A un día de que expire el cese del fuego actual, el líder del ejército sudanés, Abdel Fatah al-Burhan, anunció una aprobación inicial para extender la tregua por 72 horas más. Aunque el actual cese, que está vigente desde el pasado 24 de abril, no ha sido completamente respetado. Mientras tanto, los civiles luchan por sobrevivir. Detengan la guerra. Somos civiles pacíficos que simplemente buscan ganarse la vida. Y les pedimos a los que están en el poder que sientan compasión por nosotros. Ustedes no están en el poder para siempre. Hagan algo ahora que beneficie el futuro. El líder del ejército también dijo que está dispuesto a enviar un representante a negociar con el grupo. Y un acuerdo total podría estar lejano. El Ministerio del Interior de Sudán acusó a las FARC de haber irrumpido en seis cárceles del país para liberar al ex dictador Omar al-Bashir y a decenas de sus aliados. El mandatario fue derrocado en 2019 tras 30 años en el poder. Las calles de Khartoum, la capital, se ven casi desiertas y se empieza a reportar escasez de alimentos, gas y medicamentos. La OMS ha advertido que además de las muertes por combates, esperan mucho más debido a brotes de enfermedad, falta de acceso a alimentos y agua potable, por lo que su director general ofreció ayuda. La OMS tiene existencias de medicamentos esenciales, bolsas de sangre, suministros de cirugía y atención traumatológica en espera de entrega, pero necesitamos un acceso seguro para hacer eso. Como siempre, la mejor medicina es la paz. Entre tanto, los gobiernos de distintos países continúan evacuando a sus ciudadanos y diplomáticos del país africano en conflicto.